La Madalena Cuando empezó que suene Me dejé de meter piedras Cuando empezó en el pie Te invito a tener su caleo Y mira esa estrella que no volverá Un día caminando Me encontré La Madalena Sentada bajo la noche A nadie tenía cerca Y salvo que en él escote Brisa de leyenda La Madalena me hablaba No se controlaba Diciéndome así Nadie antes de ti Nadie después de mí En su boca me pulsa a reír Dame un beso que duela Me dejaba la Madalena Dame un beso que suene Me derrame tu piel Dame un beso en el pecho Me dejé de meter la cara Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que duela Me di cuenta la Madalena Dame un beso que suene Me derrame tu piel Dame un beso en el pecho Me dejé de meter la cara Y mira esa estrella Que no volverá Continuamos Seguimos Una tras otra compadre Y si va al mar No se quite los calzones Porque ya saben Séntalo maestro Lo dice No se quite los calzones Ni los tacones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Si se ve al cine No se quite los tacones Ni los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder ¡örené! Si llegas en el mar No te quite los calzones Porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si llegas en el mar No te quite los calzones Y los gustan es porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Y es la jaiba en la jaiba, en la jaiba mordelona Si te muerden ya te pica, el talón también la cora Y es la jaiba en la jaiba, en la jaiba mordelona Si te muerden ya te pica, el talón también la cora Hey, seguimos, seguimos, seguimos Siga gozando, siga bailando Súnala, compadre Gama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Gama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Y me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor Y me dicen el camaleón Porque cambio de color Para cada situación yo tengo color mejor Yo soy el camaleón 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 Y en las sombras mueren genus Sin saber de su magia concedida Sin pedirlo mucho tiempo antes de nacir Hay camino que llegue a salver Y luego pretendo salir Con el fuego de el atardecer Par de la hierba Y en algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde nunca iba el sol Y al nacer no había que morir Un silbido cruza el pueblo y se ve Un jinete que se marcha con el tiempo Detrás grita que no va a volver Y la tierra aquí es de otro color El polvo no se deja ver Los hombres ya no saben si lo son Pero no quieren ver Las madres que ya no saben llorar Y ver a sus hijos partir La tristeza que no tiene lugar Cuando los tres se te dé Un silbido cruza el pueblo y se despegando Ok, nosotros seguimos enviándole más temas Siga bailando, siga gozando ¡Disfrútenla! Íbamos los dos al anochecer Por el día no podía ver No me grababa, íbamos al cien Verde las luces para leer Había un letrero de desviación No alcanzamos sin precaución Muy tarde fue ella alucinada El carro volcó y hasta el fondo fui a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el señor me la quitó La vida tiene para poder y yo Debo tener su dinero para estar con mi amor ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el señor me la quitó Se ha ido haciendo hispanas por él y yo Debo tener su dinero para estar con mi amor Ok, por ahí saludamos a los hermanos Burrión Allá en Nueva Americana, en los Estados Unidos Desde Guatemala para el mundo, compadre Pásenla bonito, valiente Saluditos Me cuesta estar, yo me salí Por un momento no supe de mí Antes de estar, hacia el carro Ya con vida lo pude hallar Me lloró, me dijo amor Hoy yo te espero, ¿dónde está Dios? Que el querido se para no soy Abrázame fuerte porque me voy Así me lo sé y algo tan asustó Y fue de suspiro y mi brazo quedó Que se fue porque murió Porque el señor me la quitó Se ha ido haciendo hispanas por él y yo Debo tener su dinero para estar con mi amor Que se fue porque murió Porque el señor me la quitó Se ha ido haciendo hispanas por él y yo Debo tener su dinero para estar con mi amor Oh 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 La noche a los tragos Y sin querer chupé demasiado Llegué tipo siete a la casa Ya me quemaba el sol Y me interpeleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Ábreme la ventana Aprendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pegue el hambre Dale vieja, dale Ábreme la ventana Aprendeme el aire Traigo una botella de soda grande Y hablame tipo doce y media cuando pegue el hambre Ok, la música rapidita Para que se baila, disfrute compadre Seguimos